hola 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 que tal amigos y amantes de la barbería mi gente como están como están mi gente señores aquí vamos a hacer un un fe y alto un fa de alto pero voy a usar la estrategia de voy a usar la técnica de cortar la parte de arriba primero en esta ocasión lo que voy a hacer que voy a dividir el pelo en varias partes para que este es una de las maneras que se usa para hacer esto quizá no sea la mejor quizá no sea la más la más práctica la más conveniente o quizá lo sea por este es una de las que se usan entonces lo que se agarra el de la parte de atrás de la coronilla uno se fija desde acá medio medio a la cabeza verdad a que vaya directo con con la nariz medio a medio todo ven que quede medio entonces la otra parte por igual se le hace se le hace la medida como de un dedo y que quede igual ahí entonces para cortar hacemos lo siguiente agarramos esta esta parte la que dejamos suelta la que sacamos sacamos el pelo y medimos yo lo tengo medido a dos dedos a me decir si lo puedo no puedo mostrar a dos dedos ven ahí están a los dedos y corto yo voy a hacer ese es prácticamente miguel yo lo voy a hacer que sea ascendente que suba porque él cuando cuando se recorta se deja acá una una moña una chaquilla o una pollina para poder para él pueda hacer ya darse el look del peinado que es que él está acostumbrado no sé si el ángulo de la cámara miren ven que dejo dejo la guía la guía dice todo lo que lo que en sí también tengo que cortar recuerden que para esto el pelo tiene que estar mojado húmedo ven lo que lo que hay que cortar siempre el mismo pero el mismo pelo ya la primera guía va a ser la que te va a dar la opción de corte para que para que no se equivoquen siempre siempre te va a dar la opción de corte la primera guía entonces en esta en esta parte yo lo que voy a hacer lo siguiente ya lo ya que lo tengo dividido el pelo lo he hecho todo a la derecha si se fijaron la parte de adelante no la no la corte bien no la corte porque voy a hacer otra cosa entonces agarro la parte de acá de atrás como tengo la guía aquí tengo la guía que subió de aquí del remolín agarro la la parte de atrás peino este es mi guía y corto entonces saco otra vez en esto lo que hace se hace que corte por secciones me entiende entonces voy seccionando y voy cortando hay varias formas varias formas yo real 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 yo así como como lo estoy haciendo tengo tengo un tiempecito usando esta técnica y es demasiado demasiado buena demasiado fácil porque le da le da forma al cabello le da forma al pelo y lo deja lo deja mejor ya prácticamente esa parte la tengo la tengo lista entonces pero acá recuérdense que la guía sale de acá verdad mi guía ven ese es mi guía entonces esto es lo que corto ven y así así proseguimos todo 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 el contorno de la cabeza siempre después de después de cada cosa después de cada corte siempre uno tiene que rectificar rectificar el corte entonces saben que hemos cortado esta parte prácticamente esta parte recta para que el pelo quede quede bien de uniforme ahora bien hay un hay una parte que la cual nos falta por cortar que es acá en los lados en los lados entonces para hacer el corte comenzar el corte en los lados peinamos peinamos ya todo esto todo esto lo que está aquí la coronilla está parejo entonces lo que agarramos peinamos los lados y aquí nos dice lo que hay que cortar el mismo pelo nos dice ya lo que hay que cortar porque tenemos una guía fíjense entonces acá proseguimos recuérdense que la guía está acá subimos acá subimos acá y cortamos el excedente que es lo que claramente se corta y aquí seguimos por igual hermano gracias ese fue el que se iba a morir la otra vez no sé si ustedes se acuerdan lo que vieron ese video que me preguntaban por él está vivo no se murió y el limosina llegue al hospital jajaja entonces seguimos yo sé que ven el ya el excedente de lo que se está cortando en los remolinos siempre hay que tener cuenta el remolino hay hay que cortar un poquito un poquito más para que para que pueda para que pueda realmente el remolino tener tener juego tener relieve porque si lo cortamos muy corta la parte del remolino entonces lo que se van a parar los pelos y no va a causar problemas siempre siempre seccionado cogen el pelo seccionado para que pueda para que se pueda trabajar bien no quieran usar todo el pelo seccionado cortarlo todo siempre por sesión y aunque ustedes se lo encuentren un poquito como lento el proceso es más rápido porque cuando ya va a cortar todo se te se te facilita más le digo que es más fácil porque yo en sí estoy utilizando técnicas nuevas como le dije para poder llevarle un buen un buen contenido y lo que me encuentro fácil hacer entonces eso le voy a voy a tratar de proyectar recuerden el pelo húmedo pelo húmedo cuando se va a trabajar a cortar a cortar la parte de arriba o cortar la tijera el pelo tiene que estar húmedo sí o sí entonces aquí 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 hacemos aquí hacemos lo siguiente este lado se corte se parte como si fuese un triángulo el otro lado se sabe que queda acá se corte como si fuese un triángulo ahí está esta es la parte de adelante y cogemos esta sesión que nos falta solo poquito esto es rectificando mi gente después le haré un tutorial como yo lo hago o lo hacía cortar la parte de arriba quizás se le vea trabajoso porque no están acostumbrados pero estas son la manera en la cual hay que hacerlo para que para que el pelo quede así con forma hay muchas maneras muchas formas igual pero esta me resultó me resultó bien me gusta no 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 y aquí prácticamente ya tenemos el corte arriba logrado recuerden que no los frutillos no le corte pero déjeme hacerle algo aquí ahí tengo la parte de arriba ya cortada ya cuando termine el corte hay algunos paupos siempre que hay que darle un poco más Y ahí tenemos el pelo seco. Y ahí tenemos el pelo seco. Y ahí tenemos el pelo seco. Hasta aquí este videito, mi gente. Se despide de ustedes. HC Barber Shop.